Bueno Darío, recién llegado de vacaciones, la escuela de Paco Chico está funcionando, buenas tardes. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Sí, 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 ya hemos llegado del querido Caromeco, así que sí, sí, ya sí. ¿Te tocó buen tiempo? Sí. Sí, la primera semana no tanto, pero la segunda sí, 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 pero bueno, disfrutamos con amigos y eso es lo importante, y descansamos. Bueno, ¿cómo empieza? ¿Tenés un plan de verano? ¿Cómo arranca la escuela? Sí, vamos a continuar con el plan de verano que elaboramos en enero, trabajar de martes a viernes de 8 y media a 11 con los chicos, este, trabajar un poquito más la técnica y adaptarlos nuevamente, adaptarlos al cambio de categoría. Hay muchos chicos águilas que jugaban de 200 yardas, que ahora están jugando el tí de damas, entonces este, vamos a, hacemos bastante cancha. Es un cambio importante ese, ¿eh? Sí, sí, es un cambio importante, sí, 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 más que nada en los segundos tiros, ¿no? Están jugando, antes jugaban un picho, ahora están jugando un hierro 5, hierro 6, entonces este, trabajar mucho en la cancha para adaptarlos básicamente al cambio de distancia. ¿Ya te contaste con los padres? ¿Hay algún objetivo distinto para este año? Mirá, sí, sí, más o menos lo que hemos hablado tanto con Mariano Ferreira como con Damián Sansone, son los referentes de la escuela, es, este, empezar a, bueno, a intensificar el trabajo con los chicos, más que nada, este, un poquito técnica y más que nada, como te decía recién, adaptándolos a la nueva distancia, este, y bueno, empezar a salir un poquito más en nuestro torneo de federación, que es la idea. No, bueno, se suspendió Bariloche ahora, así que... Sí, nos acabamos de enterar. Sí, 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 hasta nuevo aviso, pero igual, no íbamos a ir, es una época difícil y una distancia muy larga, este, pero bueno, alguno que esté por acá cerca de eso, vamos a concurrir, sí, cómo no. ¿Cómo encontraste a los chicos después del impas? Bien, 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 este, han practicado, no mucho por el tema del clima, es muy difícil el clima, tiene que jugar a la mañana temprano, este, o muy a la tardecita, este, entonces, es, se complica y más que nada tratándose de chicos, jugar con 35, 38, 40 grados es muy, este, no es aconsejable, entonces... ¿Por eso está el tema de este horario de verano, Darío? Sí, 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 por eso está el tema de este horario de verano, sí, 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 este, trabajarlo de mañana, sí, sí. ¿Cómo estás con el cupo de chicos? ¿Hay lugar en la escuela todavía? Eh, mira, como lo que habíamos hablado con Damián y Mariano, era, este, cerrarlo en 30, y estamos en 29, está ahí, sí, al límite, al límite, pero vamos a ver si podemos, este, ampliarlo, este, hay muchos chicos que venían al golf a la mañana y cruzaban en la escuela a la tarde, que ahora van a cruzar a la escuela a la mañana y, bueno, por lo tanto van a venir al golf a la tarde, entonces tal vez se ocupe algún lugar a la mañana y, bueno, agregaremos nuevos horarios a la tarde, eso después lo charlaremos en su momento ahora, fines de febrero, antes de arrancar la temporada oficial, ¿no? Bueno, yo quiero aprovechar la oportunidad para decir que todo golf va a estar nuevamente con la escuela de menores de pago chico, así que, por supuesto, queremos auspiciar algún torneo. Bueno, bueno, contamos con eso y, por supuesto, tiene la apuesta... Vamos a traer vino para los padres y champán para los padres. Ah, sí, bueno, bueno. Eso es lo más importante. Está bien, pues sí, este, bueno, bueno, que contamos con eso, así que, este, ya saben que son siempre bienvenidos y, bueno, este, sí, sí, lo haremos con los padres, haremos un padre y hijo, como el año pasado, estuvo muy bueno, por lo menos los padres y los chicos lo pasaron bárbaro, así que, este, si lo podemos repetir, pero, bueno, bienvenido sea. Me imagino que vas a estar en el casamiento de Tati, ¿no? Sí, me llegó la tarjeta. Ese día te vas temprano, ¿no? No, el domingo ni vengo. No, mentira, no, 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 sí. Sí, sí, me llegó la invitación de Tati para el casamiento. Bueno, yo tengo una relación muy buena con Tati ya desde chicos, así que, este, y que esté viviendo este momento realmente me pone muy contento. Bueno, ¿viste algo de golf en el verano? ¿Estuviste por el Claromecó? Eh. Es decir, ¿tuviste en la playa, pero fuiste a la cancha? Sí, dos días feos que estaba para la playa y eso fui a tomar mate con Sergio, que está allá en la, en la cancha de Claromecó. Ni los palos llevaste. No, ni los zapatos llevé. Nada, nada, no, no, cero golf. Así que, no, fui a tomar unos mates allá y, este, no más que eso, no. Bueno, Darío, seguiremos como siempre durante todo el año apoyando a la Escuela de Pago Chico. Bueno, muchas gracias por apoyarnos y, bueno, bienvenidos y, ya sabes, las puertas están abiertas cuando quédame.